Servicios municipales se entregan en territorio. El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, junto con el equipo de trabajo de recaudación, avalúos y catastros, planificación, registro de la propiedad y unidad de tránsito municipal, se trasladaron a la parroquia de San Luis de Pambil, ubicada en el subtrópico del Cantón. La Alcaldía en Territorio es un proyecto integral que busca acercar los servicios municipales a las parroquias más alejadas de Guaranda, con el objetivo de agilizar la respuesta municipal en territorio. Los servicios que se entregan como parte del proyecto son pago de patentes, pago de impuesto predial, aprobación de planos, permisos de construcción y revisión vehicular. El proyecto Alcaldía en Territorio se realiza en la parroquia de San Luis de Pambil, el primer viernes de cada mes, en donde el alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, realiza agenda de atención ciudadana y revisión del avance de obras. Alcaldía de Guaranda Tu salud está en tus manos.